Hola, buenas tardes, soy Lucía Elizabeth Navatomayo, soy originaria de la comunidad de Paracho, Michoacán y mi proyecto se llama Almas Tejedoras, está enfocado para las mujeres reboceras de Arantza, es para difusión de un catálogo fotográfico, de sus muestras, de sus artesanías, para una venta mejor en el mercado.